¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 Horas. Para esta noche está previsto que el presidente Moreno anuncie al país las reformas económicas, tributarias y laborales. Empezamos con este tema para que nos amplíe la información. Hacemos contacto con Maragracia Acosta, quien hoy nos acompaña desde la presidencia de la República. Hola Maragracia, ¿cómo estás? Escuchamos. Gracias Valeria, ¿cómo estás? Amigos, muy buenas tardes. Los acompaño hoy desde el Palacio de Gobierno, donde estamos expectantes, al igual que el resto de la ciudadanía y sectores de trabajadores, empresarios, industriales y demás, por conocer cuáles serán las medidas económicas que serán anunciadas esta noche en Cadena Nacional a las 20 horas por el presidente de la República, Lenín Moreno, para definir el contenido de este proyecto que llegará a la Asamblea Nacional. Probablemente mañana estuvieron reunidos este lunes los ministros de gobierno en Gabinete Ampliado. Ellos durante todo el día conversaron con el primer mandatario y con otros secretarios de Estado para tomar definiciones en materia laboral, tributaria y por supuesto también hay cambios que se realizarán al Código Orgánico Monetario y Financiero, como fue pedido del Fondo Monetario Internacional. Recalco, las medidas serán anunciadas en Cadena Nacional a las 20 horas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Nosotros estaremos mientras tanto expectantes acá desde el Palacio de Carondelet para conocer más detalles. Ahora sigues tú, Valery, con más información y estudios. Una buena tarde.